Johanna eres una bruja de vuela pluma Johanna se consideraba de las personas más aburridas de su generación, no resaltaba en ningún lugar, no encajaba ni en su colegio ni en sus clases de piano, ni en sus clases de baile, en fin, no sentía que perteneciera a ninguna de esas cosas, consideraba su vida como aburrida y tediosa, siempre lo mismo a la misma hora, siempre las mismas preguntas y siempre las mismas respuestas. Un día como muchos caminaba de regreso a su casa cuando su pie chocó contra una rama de algún viejo árbol, la rama la distrajo por un momento y decidió tomarla con sus manos para divertirse un poco mientras caminaba. Cuando cogió la rama entre sus dedos algo increíble pasó, una descarga de energía la invadió por completo y de la rama salió una luz muy brillante, su reacción inmediata fue soltar el pedazo de madera y echarse a correr lo más rápido posible, sin embargo algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar por completo por lo que se regresó al lugar en donde había soltado la rama. Sin atreverse a tomarla de nuevo la observó, era una rama muy bien formada, no tenía picos en el cuerpo ni puntas fuera de lugar, era como si la naturaleza la hubiera formado para parecer una varita mágica. Johanna comenzó a reír por su pensamiento sin sentido, la madre naturaleza haciendo varitas mágica. Vaya pasada. Tras tranquilizarse un poco se armó de valor y cogió de nuevo la rama. Esta vez no ocurrió nada, o al menos eso fue lo que pensó. A lo lejos se escuchó unos pasos pacíficos que se dirigían hacia ella. Un hombre de gran barba blanca y túnica se acercaba cada vez más a ella. Cuando tenía al señor en frente de ella se quedó sin palabras, tenía un gran parecido a Merlín, el legendario mago. No podía ser, mas su atuendo sugería que sí. Su larga túnica color azul con estrellas amarillas y su sombrero de punta alta la dejaron sin argumentos mentales. El hombre sonrió, la miró a los ojos y le dijo, Johanna, eres una bruja. Bienvenida a mi escuela de magia y hechicería. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.